Javier Milei ha comenzado este domingo 10 de diciembre su mandato de cuatro años como presidente de Argentina. Por otro lado, cuando hablamos de Milei, hablamos de que es un hito en la historia de América Latina, donde por vía democrática se cambia de un signo ideológico a otro. Por otro lado, se cambia de una tradición colectivista, socialista, a un Estado liberal. A un Estado liberal que cree en el individuo y cree en el desarrollo de la empresa, del capital y de las personas que integran el país. Por lo tanto, vimos el día de ayer, por la televisión, como él asumió en su discurso en la Casa Presidencial, que es Casa Rosada, y luego se dirigió a pie y en vehículo al edificio de la Asamblea Nacional, donde se le entregó el poder, y luego se dirigió a un servicio interreligioso, a la Catedral Metropolitana. Y por la tarde hubo una función en el Teatro Colón de Buenos Aires, pero indudablemente lo más importante fueron los discursos en Casa Rosada y el discurso en la Asamblea Nacional. Y refleja justamente el cambio, el cambio que se da y se hace sentir en el continente latinoamericano, puesto que no es ninguna variedad de socialismo. El ultraderechista que ganó la presidencia el pasado 19 de noviembre, con el 56% de votos, ha recibido el bastón de mando del peronista Alberto Fernández en una ceremonia en la Cámara Baja. Por lo tanto, estamos hablando de otros valores, de otros principios, de otra forma de proceder, y prueba de ello es que su gabinete va a estar compuesto no solamente por la gente de su partido, no solamente por la gente de los partidos de oposición, que en coalición ganarán las elecciones, sino también por elementos del partido peronista perdedor, de los más destacados, de los más talentosos, de los más honestos, que va a conformar el gabinete y va a ser anunciado el día de mañana, junto con el plan de gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de una verdadera noticia para el continente. Un pueblo que cree en la democracia y que le hace sentir y que hace variar la ruta del país, dándole, encomendándole el poder a una persona que es nueva, que es alguien de afuera de los partidos tradicionales, y que representa la aspiración de ese pueblo por un verdadero cambio democrático. Para Noticias 12, Nora González.